Hola, Dios te bendiga, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el canal y quiero realmente hablarles de un tema que me interesó muchísimo, compartirlo con ustedes, para hablar también de diferentes temáticas que son muy interesantes en la vida cristiana y en relación con la palabra de Dios. Hace muy poco estuve viendo a través del Diccionario de Plantas y Animales de la Biblia que hay un animal que allí se describe que es el unicornio. El unicornio, dije yo, y yo pensé, pero ¿cómo unicornio? Claro, se me vinieron a la mente dibujitos de unicornios, que series de unicornios, que el famoso unicornio mitológico, el caballo con el cuerno en la frente, bueno, todo eso. Y digo, ¿qué será? ¿Dónde está en la Biblia? Pero claro, busco la concordancia de la Reina Valera 60 y no aparece jamás la palabra unicornio, ni siquiera en las traducciones modernas, no está la palabra unicornio. Y yo digo, ¿por qué el diccionario enciclopédico? Bueno, ya que estamos en los muestros, lo tengo acá. El diccionario tiene la palabra unicornio. Y claro, allí se puede ver, y se los voy a compartir en breve, que el unicornio como animal bíblico fue traducida así la palabra, en la versión de la Biblia del oso, cuando se tradujo la Biblia al español, allí Casiodoro de Reina, en esa palabra específico en el idioma, digamos, original en el hebreo, le puso unicornio, ¿sí? Unicornio. Y a lo largo de todas las traducciones, lo que fue la Biblia del Cántaro, hasta llegar a la traducción del año 1909, la Reina Valera 1909, también allí estaba la palabra unicornio, en sólo 10 pasajes del Antiguo Testamento, en el libro de Job, Salmos e Isaías. Allí están todos los pasajes que se menciona la palabra unicornio, hablando de un animal muy específico que era incapaz de ser domado, ¿no? Y bueno, como para hacer un raconto, recordemos esto, en la Biblia se mencionan como tres grandes monstruos o animales gigantes, uno es el behemoth, allí en el libro de Job, junto con el unicornio en las versiones antiguas de la Biblia, el otro es el leviatán, que era como una especie de animal marino, gigante, que también podía salir a tierra cada tanto, y el otro es el unicornio, eran animales tremendos, pero para eso quiero compartir con ustedes el artículo que está aquí, justamente en el diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia, de Editorial Clie, pero antes de ver esto, fíjense cómo a lo largo de las traducciones de la Biblia y de las revisiones, con la intención de adaptar el lenguaje a lo que serían palabras más entendibles en este tiempo, constantemente se han hecho cambios, constantemente se han hecho cambios y adaptaciones, para que podamos comprender el texto bíblico. Por eso, la palabra unicornio no la vamos a encontrar en la Reina Valera 60, ni en otras traducciones modernas, porque se dejó de usar, ya que aludía también a un animal mitológico, el caballo con el cuerno, pero en realidad, el unicornio, desde el punto de vista de las traducciones más antiguas, sí existió en la Biblia, digamos, en español. Esa palabra estuvo en 10 versículos, desde la Biblia del Oso hasta la revisión 1909 de la Reina Valera. Así que ahora vamos a ver qué nos dice el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia. Abrimos en sí, nos encontramos aquí con dos páginas, y me llama mucho la atención justamente esta imagen de la derecha, que es una reconstrucción de este animal a tamaño natural, según los numerosos fósiles encontrados de este enorme unicornio prehistórico. Allí está el sitio del museo de donde se sacó esta información, pero quiero leerles algunas porciones de este artículo del Diccionario Enciclopédico. Dice, Unicornio, ¿atarás tú al unicornio con su coyunta para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Y fíjense que dice Job 39 y es 10. Hay un pequeño error que ya lo comuniqué, y que tiene que ver con que no es 39.19 de la Reina Valera Antigua. Aquí está el texto bíblico. Y dice las palabras hebreas Reem o su plural Remin, que aparecen en numerosos lugares del Antiguo Testamento y que originalmente fueron entendidas como unicornio, y allí están los pasajes, y les digo hay más, hay más porque son 10 pasajes. En versiones como la Reina Valera Antigua, posteriormente empezaron a traducirse en las versiones modernas por búfalos, toros, toros salvajes, bueyes salvajes, rinocerontes, o incluso dentelladas del perro. Allí está la expresión en esa traducción bíblica, que parecían más acordes con los animales actuales. Hasta entonces se pensaba que los unicornios eran seres míticos, que no merecían estar en la Biblia, y que en cualquier caso debía tratarse de un error de traducción. La Septuaginta tradujo dicha palabra al griego, y allí están los dos términos, mientras que la Vulgata lo vertió al latín como, y allí está el término, en clara referencia a la presencia de un cuerno en la nariz. Muchos autores creen que el unicornio era el extinto uro-euroasiático o toro salvaje primitivo, que podía alcanzar una altura hasta la cruz de dos metros, y era un animal muy agresivo que convivió con el hombre. En el comentario La Guerra de las Galias de Julio César, se le describe como fuerte, violento y capaz de atacar a cualquier animal o ser humano. El hecho de que el rim hebreo tuviera dos cuernos, se argumenta en base al uso del plural en el Salmo 22-21, y se cambia así a la antigua frase, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios, según la Reina Valera Antigua, por y líbrame de los cuernos de los búfalos en la 1960, así como también de Deuteronomio 33-17, donde los cuernos representan a las dos tribus de Efraín y Manasés, o los paralelismos de Salmo 29-6 y Job 39-9 y 10. Sin embargo, tales argumentos no parecen muy convincentes. No obstante, la Biblia describe al unicornio como un animal impresionante por su gran fuerza y naturaleza indómita, ya que no se podía emplear como los huelles para la agricultura. David se refiere a él como si le conociera y le pide a Dios que le salve de sus enemigos, que son peligrosos como los cuernos de los unicornios, según el Salmo 22-21. En el libro de Job se habla de esta singular criatura como si fuera un animal real y en el contexto de otros animales familiares, tales como las cabras monteses, las ciervas, los anos monteses, los pavos reales, el avestruz, el caballo, la langosta, el gavilán y el águila, y allí está el pasaje de Job 39. También se habla del unicornio en la epopeya de Gigalmesh, allí están los años, y asimismo ha sido mencionado como animal de un solo cuerno por varios autores griegos y romanos de la antigüedad. Pinio lo describe como una fiera con cuerpo de caballo, cabeza de ciervo, patas de elefante, cola de jabalí y un cuerno de dos codos de longitud. Fíjense, tremendo, tremendo. Y ahora les muestro las dos páginas que tiene este libro, porque aquí, bueno, allí se ven los dos cuernos, modernos de una actual raza africana del toro batusi, y a su lado el famoso rinoceronte, este se llama rinoceronte blanco. Y claro, claro, allí que pudo haber sido el unicornio bíblico, ya que es el más grande de los mamíferos terrestres actuales después del elefante. Y como siempre, el diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia va a terminar con una reflexión sobre cada animal y la aplicación a nuestra vida. Y es lo último que quiero leerles acerca del unicornio en la Biblia. Y dice así, No se refiere para nada al mítico caballo blanco medieval con patas de antílope, barba de chivo y afilado cuerno frontal similar al del narval. El unicornio bíblico debió ser muy diferente de los caballos, que eran bien conocidos por el hombre, y el hecho de que hoy no vivan tales animales no significa que fueran seres míticos, que nunca existieran, o que se los inventara la fecunda imaginación humana. Lo que desea mostrar la palabra de Dios es a un animal real, poderoso, conocido e indomable por el hombre, para enseñarnos que por muy sabios o importantes que nos creamos, somos en realidad como hormigas insignificantes delante del Creador. Y esto debe hacer brotar en cada uno de nosotros la virtud de la humildad. Y así de esa manera terminamos con el artículo sobre el unicornio que me llamó tanto la atención y que estuve esperando a un momento para poder presentárselos a ustedes. Pero sobre todo porque uno dice, pero Rodo no está en la Biblia el unicornio. No, 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 no. En las traducciones actuales de la Reina Valera 60 en adelante, no, por supuesto que no está la palabra unicornio como tal, porque se cambió por palabras de animales más entendibles. Y ahí está el debate, el gran debate, que siempre hubo en todos los siglos y en todas las décadas. ¿Por qué cambiar o para qué cambiar palabras? Si no era ese animal, ¿por qué usar ese animal? Y para comprenderlo ahora. Así como en Leviatán, por ejemplo, en algunas traducciones ya se traduce como cocodrilo. Y vos decís, pero Rodo, si era un gran animal de aquel tiempo, ¿por qué no se permite que tenga el mismo nombre? Y listo. Y en todo caso explicaremos que es un animal antiguo. Rogamos a Dios siempre que su palabra siga adelante y que podamos entender la gran carga de responsabilidad que significa hacer una traducción de la palabra del Señor. Pero quería hablar de esto, y claro, a través del unicornio terminamos hablando un poco de traducciones y versiones bíblicas y los cambios que se han producido. Y avanzamos en esto para comprender qué pasa con el unicornio que existió esa palabra desde la versión de la Biblia del Oso, allí la traducción hecha por Casiodoro de Reina, hasta la 1909, y luego cambió y desapareció la palabra unicornio. Pero este diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia, que lo bueno es que está conformado y describe animales desde diferentes traducciones y revisiones bíblicas. Por eso nos lleva a comprender no solamente el contexto del animal, sino también desde qué versión se menciona y desde qué traducción se menciona ese animal, como en el caso del unicornio. Así que sigamos adelante, porque hay mucho más en el canal y quería traérselos como curiosidad, pero también para hablarles de este tremendo diccionario que es de Editorial Clie y que desde ya te motiva que lo consigas en el sitio de Clie.es utilizando el cupón de descuento CONRODO. Recuerden que toda compra mayor a 30 dólares activa el cupón de descuento CONRODO y también está el link de, digamos, Clie asociados, vamos a decirlo así, que ya tiene el cupón de descuento aplicado y está en la descripción del video. Por otro lado, también quiero motivarles a que vayan al link de compra en Amazon, que está en la descripción del video o en el comentario fijado. Es un link de compra de Amazon asociados. Finalmente están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento CONRODO también para que puedas hacer tu compra, sigue activo, por eso lo seguimos nombrando, en estos sitios específicamente para tener un descuento en tu compra. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, siempre haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma, de manera responsable a todo el mundo. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. ¡Hola! Yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. ¡Hola! Yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!